De a poco la plantilla de jugadores del Expresso Austral va entrando en ritmo de pretemporada. Es así que este jueves cumplieron con los trabajos a doble jornada, en la mañana en el complejo de Victoria del Portete y por la tarde en la cancha de la Ostería Ushuput Garden. Uno de los elementos que espera ganarse un puesto de titular desde el principio es Nicolás Dávila. Regresar otra vez a entrenar, a ver a tus compañeros, y obviamente con la nueva ilusión de este año de que se juegan cosas importantes. Creo que en el antedaño, si bien tuvimos algunos bajones futbolísticos, pues terminamos clasificando a Copa Sudamericana, que creo que era uno de los objetivos clasificar a Copa. Y bueno, este año pues igual con nuevas ilusiones de poder pelear la Liga Pro, de poder clasificar a fase de grupos de Sudamericana, y bueno, si habrá Copa Ecuador, pues tratar de llegar igual lo más lejos posible. Así que contento, la verdad motivado. Siempre que viene un nuevo cuerpo técnico, pues va a tratar de mostrarte, de dar lo mejor de ti para que te tomen en cuenta durante la temporada. Así que esperemos hacer un gran año. Al mismo tiempo se mostró ilusionado con el armaje que viene teniendo el equipo para la presente temporada. Sí, la verdad que es importante siempre mantener una base. Creo que tener una base en el equipo ayuda para que el año no cueste tanto empezar. Ahora pues tendremos que adoptarnos a una Navidad de juego, pero creo que al tener un grupo sano como es este, y que lleguen jugadores de igual que se van a esa misma línea, pues va a ser más fácil para cada uno de nosotros, pues afianzarnos, hacer una nueva familia en el Deportivo Cuenca, y siempre que hay un buen grupo, pues siempre le dan cosas importantes. De su lado está Elín Morocho. Se muestra contento con su llegada al elenco colorado, y espera dar todo su contingente futbolístico. Sí, sí, la verdad, como hablé con Sari antes de venir, me siento más cómodo de interior. Igual el profe me consideró ahí, ahora me está probando de interior igual, y creo que es donde puedo aportar más al equipo, sin dejar de lado las otras posiciones que también he jugado, y creo que no lo he hecho mal. De acuerdo a la planificación Deportivo Cuenca, entrenará viernes y sábado. Tendrán descanso el domingo, y el lunes retomarán los entrenamientos. Andrés Muñoz, Deportivo Cuenca,